Con mi cotico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, hoy camino deberé Chimere, chimere, vay camino de veré Tuki, 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 tuqui, tuqui, tuqui y su gitá Apurate e ruburrito, que jamás vamos a llevar Tuki, 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 tuqui, tuqui, tuqui Apurate e ruburrito, vamos a ver a Jesús Uliburrito tabanero, vay camino de veré come chimere, vay camino de veré Con mi chico voy cantando mi burrito va rotando con mi chico voy cantando mi burrito va rotando Si me ven, si me ven voy camino de ver Si me ven, si me ven voy camino de ver Apureza mi burrito que nos vamos a dejar Tuki, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito, trabanero, el camino de Belén